Nuestro comienzo Te quiero cerca para mi noche fría Te quiero cerca para mi ser vacío Para morir contigo de muerte lenta De darte tanta vida y amor divino De darte tanta vida y amor divino A plena luna, el son de la marea A plena luna, cubriéndonos el aire De mi voy a abrigar y de si estás desnuda Mientras que entre mis brazos Tú te acurrucas Quiero estrenar contigo Besos de medianoche, besos del alba Muertos de frío Y por fin habitarte Con luz de luna Sobre la arena Mientras que el oleaje Tu cuerpo inunda Sin darte cuenta El romance Que no se rompa la noche Por favor, que no se rompa Que no se rompa la noche Por favor, que no se rompa Que sea serena y larga Como el tallo de una rosa Que sea una luna Que sea una luna blanca Con su escarca y con su sombra Tengo que amarte mucho Tengo que amarte tanto Si la noche se acaba Yo me voy a enloquecer Tengo que amarte mucho Tengo que amarte tanto Si la noche se acaba Si la noche se acaba Yo me voy a enloquecer Porque guardo un mundo De inquietos deseos Porque guardo sueños Caricias y besos Vivo en misieras Porque guardo tanto Tanto, tanto Tras el umbral De mis temores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas Del pasado Y los amores Ya olvidados Tras la inocencia Que hubo un día Tras la ironía De aquellos años Solo ha quedado Un frío inmenso La espina cruel Del desengaño Llegas a mi vida Como un sol Como la suave Transparencia Del amor Como el aroma De la brisa En la mañana Borrando Para siempre Mi dolor Volver Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo En ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras De mi soledad Inolvidable Inolvidable Un soledad De amor Que estaba Recuperada Que había Logrado Cerrar con Candados Las puertas De mi alma Después De un fracaso Pero parece Que el corazón Se me quedó Un poco abierto Y al gusto De un beso Nació un sentimiento Que ya conocía Y daba por muerto No pensé enamorarme Otra vez No pensé estar amándote así Me doy cuenta Que empiezo A ceder Y me asusta Saber El camino Por donde Pasé No pensé Enamorarme Otra vez Porque cuando Lo hice Sufrí Pero es fácil Llegarte a querer Y a pesar De tratar No consigo Dejarte De amar Nuestro dolero Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Y que obliga a callar Yo te amo Y yo te amo Tus labios de rubí Y de rojo carmesí Parecen formular Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Nostalgia Despertar En el frío abismo De tu ausencia Es rodar por las horas Perdidas en mi habitación Recordar Cada lágrima Que fue tan nuestra Me desangra el alma Me desangra el alma Desandar El sendero Que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón Escapar De las brechas De un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Es la ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebran pedazos Es pirazón Es la ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Es la ausencia Que duele en el fondo Del alma Que quema por dentro Mi sueño y mi calma Es la ausencia de hielo De piedra y silencio Que corta la zona Sin quedan Es la ausencia infinita De noches y días No tiene final No tiene final Fue tan fácil decir Que el adiós sanaría Las espinas lavadas En tu alma y la mía Es la ausencia Me gritan Que se acaba la vida Porque no volverás Volverás La despedida La despedida La despedida La despedida La despedida No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiereme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Regresa a mí Quiereme otra vez Corra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Simplemente nuestro romance Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro olor Quisiera decirte Que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tape el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Me estoy muriendo Agonizando Muy lento Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor Mi vida Devuélveme mis fantasías Mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Eh, 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 eh Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo fight perdío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración